En una entrevista exclusiva con el director de gobierno municipal de Arroyo Seco, el señor J. Guadalupe Mendoza Zamora manifestó puntualmente con motivo de la celebración del Día del Maestro, que dicho festejo es algo muy merecido para estas maestras y maestros por su dedicación, empeño y sobre todo por sus resultados excelentes. Yo creo que a lo mejor en ocasiones hasta nos quedamos cortos, reconociendo la labor docente del magisterio aquí en el municipio. Sabemos, tenemos conocimientos de los resultados que se han obtenido en todos los niveles, desde primaria, en las enlaces, secundaria, en los enlaces, que son los niveles que tenemos y que próximamente ya vamos a tener una ya tecnológica distancia también en el municipio y esperemos que esto incremente el nivel académico, todavía aún más de los alumnos de aquí del municipio. Claro que sí, los resultados, nos lo están diciendo, son palpables, se nota, se ve, los resultados que se han arrojado últimamente, en los últimos años, porque tenemos conocimiento que en la región, uno, lo que es aquí la Sierra Gorda, el municipio de Arroyo Seco se ha destacado siempre por obtener los mejores resultados en estas pruebas, enlaces y tanto a los niveles que había mencionado anteriormente. Sí, está en la vanguardia, yo creo que aquí el trabajo de maestros, padres de familia, porque no los voy a dejar atrás, desde luego los alumnos, los niños, que también ponen lo que les corresponde. Por último, mandó un mensaje a todos los docentes arroyoasequenses. No baja la guardia, en primer lugar, seguir conservando este lugar que tenemos en la sierra y mejorarlo, mejorarlo, porque sabemos que capacidad la preparación la tiene y esperemos que el día de hoy, en el evento que se les organiza por parte del ayuntamiento, se la pasen de lo mejor. Un reportaje de Luis Montiel para Canal 6 y Radio Joya, sistemas integrales de radio y televisión de Grupo Edicam Comunicaciones, trabajando para usted. Gracias. 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 Gracias.